Pero aquí hubo una persona que apostó pintarse su cabello en verde si Maratón no era campeón, si Maratón llegaba a la final. Fue bastante atrevido. Fue bien, fue bien atrevido. Hay que comentar también que no lo dijo ahorita para semifinales, ¿no? Lo dijo antes que terminara la vuelta. Eso fue mucho antes. ¿Sabes qué pasa? Que viene desestimando a Maratón desde el torneo pasado. Hasta a la toca. No confiaba en la toca. Yo le escuché algunos comentarios que... Atrevido, muchachos. Sí, atrevido, muy atrevido. Era uno de los viudas de Salomón Názar. Uno de los viudas de Salomón Názar y por eso le guardó luto. Pero aquí está. Aquí está Jimmy Rodríguez y por favor que pase para que sepamos si va a cumplir o no, ¿no? A ver. A ver si va a cumplir. Ah, bueno. Viene con boina y yo no sé si ya lo trae pintado. Ya trae pintado el cabello. Yo no le veo tan verde. Buenas noches. Solo los ojos le veo verdes ahorita. Líber Pérez estaba recibiendo una cuchinoticia, una cuchibomba. Una cuchibomba. Qué gusto ser presentado por vos, Isabel. Gracias. Sí, mira, hoy te estoy suplantando. Gracias. Pero por algo especial. Néstor. Sí, yo soy un hombre de palabra. Ok. Fue antes de que comenzara el campeonato. Antes de que comenzara el campeonato dije que Maratón no tenía posibilidades de llegar a la final. Me equivoqué en grande. Y bastante. Porque me falló Motagua. Y me falló Olimpia. Porque yo pensé que Olimpia y Motagua serían primero y segundo. Y sí, y en sí darle mérito a Maratón. No, no, no. Sí, sí. Tiene mérito. Qué bárbaro. Pero el gran fallo, más que el mío, es el de Motagua. Motagua fracasa en su intento de volver a ser finalista. Y desde que queda segundo y no es primero y que Olimpia es tercero también y se cruzan, ahí empezó el acabose para mí, para mi pronóstico. Ok. Maratón con Génesis evidentemente era el favorito y cumplió. Felicidades a Maratón. Y voy a cumplir. O ya he cumplido. Ya. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Te puedes quitar, por favor, lo que traes puesto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, es que no se lo ha pintado. No, 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 no. No, es que no me lo ha pintado. Me lo voy a pintar, me lo voy a pintar ahora. ¿Durante el programa? Durante el programa. Ya lo tengo conversado, está en Camerinos la querida amiga Jackie Shea. Ok. Ella será la encargada de... Quiero ver, espérate. ¿Es falso? No, no, viene listo para pintarlo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahora voy a tener que andar mucho... Voy a poner la moda de la boina otra vez. La boina, la boina, sí. La boina, sí. Tipo Peaky Blinders. Pero, ¿por qué dice usted que viene preparado y le tocó el pelo? ¿Por qué...? No, porque... Lo trae lavadito. Porque es que generalmente se pinta con el cabello limpio. Eso me han dicho, no sé, ahora mi pelo es natural. Entonces... No tengo ni idea nunca, solo me puse más oxigenada en la escuela y... Vamos, primero vamos a conversar un poco de lo que han sido estas llaves de semifinales. Luego Jimmy va a salir para ir al área de Camerinos. Ok. A empezar el tratamiento... Su proceso. Su proceso para su pintado. ¿Por qué decía Fernando Romero? Bueno, Fernando Romero era otro de los que supuestamente había dicho que se iba a pintar el pelo, pero... Poco hombre. Upa. Bueno, yo no lo dije. No, la palabra, la palabra es de todo, porque el tíndere está en veremos. Dijo que... No, 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 no. No, usted está en veremos. Dijo en el grupo que él no había prometido de eso, que él no se acordaba. Entonces, ¿ustedes se acuerdan o no? Sí, pero yo estaba aquí, Néstor estaba. Yo recuerdo que fue antes de iniciar el campeonato y estábamos viendo unas gráficas acá y anticipando cuál podría ser el futuro de los equipos y Fernando se unió a mi... ¿Vos sí te acordaste? Jimmy sí se acuerda y Néstor se acuerda. Y todavía está aquí, Fernando, porque si no también que... Pero sí vos lo aseguras entonces. Sí, sí, sí. Habría que hablar de si está en deportes para traerlo al Camerino. Es más, creo que otros apostaron otras cosas para que... Las apuestas, las promesas se cumplen. Se cumplen, hay que tener palabras. Tienes que tener palabras. Si no existe el karma. También, sí. Si no me pinto el pelo en verde, capaz el otro año no tengo pelo. Capaz. Y capaz si yo lo pinto también. Igual sea capaz y gano. Mira, yo traje esas pupusas porque yo me equivoqué. Hay cuchibomba, me dicen. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay cuchibomba. Ni bien saber. No le avisaron. Está un buen paso. No, yo no sé. Yo creo que, señores, por cierto, se acabó el tiempo. Yo creo que lo de hoy ya no va a poder ser. No, sí, ya. De hecho, ahorita vamos a pausa para que vos... No, sí, vamos hablando Isabel. Vaya, vas a Camerino. ¿Y vamos hablando? No, 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 no. Que se pinta el pelo. Ahora mismo vas a Camerino, Jimmy. Puedes salir ahora mismo. Te me vas a Camerino. No, si hay tiempo. No, si hay tiempo. Te me vas a Camerino. Y Ángel nos va a brindar acá información importante. Ya puede marchar, Jimmy. Ok, puede marchar. Está como el regreso de Carlitos Pujero. A ver, me están indicando que le están aplicando... ¿Qué está pasando con Jimmy? Ya, el tinte. No, no, no. Yo lo miro en el mismo color de pelo. Más negro, más bien. No, pero ya está. No, pero ya está. Ya está en proceso. ¿Qué hora es? Vamos a ver, no, si da chance. Faltan seis. Faltan seis minutos. Bueno, Jimmy es parte de Ante la Afición, así que puede ser también... También podría seguir. También se puede pasar ante la... Podría seguir el tinte. Y de poco a fondo también, que se quede. Bueno, vamos a estar preparados. Vamos a pausa o esperamos acá un poco. Pero no veo que le estén aplicando. Vamos a ir a pausa y vamos a regresar ya con el pelo pintado de este muchacho que ya están tardando demasiado y no quiero que haga trampa. Ya conocemos cómo es Jimmy. Bueno, estamos esperando a Jimmy Rodríguez. Ya nos quedan pocos minutos, pero ya confirmé que sí. Ya le están aplicando el tinte. Ya le están pintando. Ya. Oh. Mira cómo se mira. ¿El Joker? Algo así. Espero que ande un traje morado por ahí. Bueno, le va a combinar con los ojos. Tiene que andar así hoy. Si va a ir ante la afición, tiene que salir así. Claro. También hoy. Y si va a fútbol a fondo, tiene que andar así porque tiene que cumplir la apuesta. Qué bueno. Yo creo que el lunes no le toca. No, no le toca hoy en fútbol a fondo. Es permanente. Bueno, que pase igual. Que solo llegue a saludar. Que llegue a saludar. Sí, sí, claro. Sí, porque habíamos hablado con Juan Carlos que se iba también a transmitir esto para fútbol a fondo. O sea, se iba a sacar el video. Mira vos. Del tinte. Por desconfiar de Maratón, de la Tota. ¿Cómo hablo de la Tota acá? Por andar de atrevido. No confiaba en Hernán Medina. Y por andar desconfiando de los equipos sanpedranos, que él ya no los ve como grandes tampoco. Para él solo existe Tegucigalpa. Solo Tegucigalpa, sí. Y no le gusta el calor. Fíjate que es que eso de la Tota, a mí no me gustó que quitaran a Názar, pero habían fichado a Alexis Vega, al Chino. No, Ángel. No, pero yo tenía, o sea, yo dije, equipo, lo que decíamos en el pasado. Mirar a Tota y con menos recursos, a Victoria, a mí no me desagradó como terminó con Victoria. No, pero antes que te perdí otra. O sea, llegar a una final. Antes de terminar el torneo. Lo que yo te digo es que tenía buen equipo y reforzado mejor, pues decías, puede ser. Yo eso lo comparto. Antes que comenzara el torneo, no decía, bueno, pero lo de Salomón no se no iba tan mal. Sí, Rodríguez, ya puede venir al estudio para ver cómo va el procedimiento, por lo menos. Si lo pueden llamar los compañeros, porfa, que vengan. Ahora, qué bueno tener. Que vengan, sí, porque bueno, ya nos queda tiempo, pero él tiene que terminar. Vamos a hacer un live. Qué bueno tener compañeros que tengan palabra, que cumplan. Sí, sí, sí. Como Jimmy, como Ángel, como, bueno, Limbre está en Veremos, porque no vemos nada todavía. No, no, no. No vemos si es un montaje allá. Una foto falsa. Una foto falsa. Ahí viene el guasón, aquí. Ahí viene el choque. ¿Por qué nos lo trajeron ustedes? Epa, ahí viene. No, no, no. Quítenle eso, quítenle eso, por favor. Aquí se lo vamos a quitar. No, no, se pasa, ahí viene. Ahí viene el de el escuadrón suicida. Es el guasón, ¿verdad? Sí. ¿Dónde dejó? Dejó a Harley Quinn. A Harley Quinn. Vamos, no, 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 sin esa boina, por favor. Sin esa boina, Jimmy. Rápido, Jimmy. Uy, mira qué, con las luces. Uy, me le vi a malos ojos. Ajá. Bueno, cumplido, señores. Quíteselo. Out. Oh. Felicidades a Maratón. Igualito al montaje que le hicieron. Justo finalistas. Cantadora. Ahora, lamento decirles que el olímpico es favorito para ganar la final. Uy, Dios mío. Se viene la rapada. Si Maratón es campeón. ¿Y ahora cuál es la apuesta? No, no, no habrá apuesta. Lección aprendida. Gracias, Tota Medina. Gracias, Alex y Vega. Hubo el champán. Por ubicarme, digamos. Porque me equivoqué. Pocas veces me equivoco y... Bueno, señores, andaré con mucho gusto el pelo verde. Soy del verde y soy feliz. ¿O vas a ir ante la afición así? Así voy a ir. Ok. Así andaré toda la semana. Y ante... Y a fútbol a fondo te voy a salir a saludar. ¿Vas a fútbol a fondo? ¿Vas a fútbol a fondo? Porque te estás parando, Juan Carlos. No, no pases saludando. No, pero vas... Ah, voy a saludar. Que pases saludando con el color, dijo Juan Carlos. Está bien. O iré a saludar. Bueno, bien. Un hombre de palabra. Estamos bien. Nos vamos. Jimmy, despedite. Soy del verde y soy feliz. Tío, nunca te va a durar.